Hola amigos, así es, seguimos teniendo malas noticias. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que aquí en la descripción tenemos una de las mejores casas de apuestas de aquí de Colombia. Y aunque ahora no tenemos el fútbol más conocido del mundo, tenemos equipos como el Samanarossani contra el Sinirikerire. Si en realidad hay algunos nombres de equipos bastante extraños que están jugando en este momento. Y si estás aburrido en esta cuarentena y te gustan las apuestas deportivas, recuerda que el link te lo dejo aquí en la descripción. Además te voy a regalar en este momento una predicción. Apuesta de la que Millonarios no ha perdido durante un mes y esto puede continuar. Ay Agustín, que chiste tan malo. ¡Qué bruto pocalicero! José Guillermo Ortiz, futbolista propiedad de Herediano, que actualmente se encuentra en préstamo en Millonarios desde el 2019, podría vivir su primera experiencia fuera del continente tal y como confirmaron desde el interior de su club. Dijo el gerente del Herediano. Tengo ofertas importantes en Asia por José Guillermo Ortiz y nada más esperaría que resuelven en Millonarios. Pero si no, pues prácticamente Ortiz estaría viajando al continente asiático. Tiene alternativas en varios países de Asia y termina su préstamo el 30 de junio. Se puede correr un poquito si termina en el campeonato colombiano. La posibilidad de ir a Asia la tenía desde diciembre. Por lo que de esta manera tenemos esta pésima noticia. Uno de los pocos jugadores que le mete, las que sabemos y que se le nota que quiere al equipo, quiere la institución, por lo menos la respeta intentando sudar la camiseta. Y ya tiene muy buenas ofertas para irse al continente asiático. Mi pregunta es por qué no le salen buenas ofertas, yo no sé, a Eliezer, a Barreto, a Balanta, a Brainer. ¿Por qué? ¿Por qué se nos tienen que intentar llevarlo mejor? Sin embargo, todo estaría en las manos de nuestras directivas. Así que vamos a confiar en ellos. No mentiras amigos, hablando en serio, ojalá las directivas se pongan la mano en el corazón y en el bolsillo. Y pese a que sí, estamos en crisis financiera, yo creo que tienen que hacer un gran esfuerzo para dejar a este delantero que la verdad es bastante metelón y respeta toda esta hinchada. Por lo que quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. ¿Creen que al final las directivas de millonarios sí harán una buena gestión para que el tico continúe en el azul capitalino? ¿O por el contrario dirán, acá no hay dinero, se va Ortiz, sacamos, yo no sé, a quien sea, que sea por ahí económico y se acabó el problema? Así que bueno amigos, si les ha gustado este video les encargo un like. Si no están suscritos, te esperan para suscribirse y déjenme todas sus opiniones en los comentarios. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios. Me empujo con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios.